¿Qué pasa con Capacit? Nosotros en Capacit tenemos ahorita en control 93 personas portadoras del virus de la inmunodeficiencia humana. De estas, 72 con medicamento, el resto aún no han requerido tratamiento. Sí ha habido nuevas detecciones, sí ha habido un aumento, pero no estamos hablando de 100, 200 personas, estamos hablando tal vez de dos o tres detecciones más al año. No, 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 o sea, no se trata de que sea una epidemia y de que ahorita salgo a la calle y me voy a infectar, no, no, es una pandemia, es a nivel mundial, esta infección sigue presente, esta infección sigue habiendo nuevos casos, el detalle debe estar en una detección oportuna para que se aumente una mejor calidad de vida y sobre todo se eviten las muertes por esta infección. Las muertes por esta infección son aquellas personas que nunca se acercaron a un centro de salud, a una institución de salud, no se detectó a tiempo y desgraciadamente las infecciones oportunistas pues se los llevan, por decirlo así. Mire, no es de que los avienten, es que se llama deportar y no es tan así. Estados Unidos es un país en el que a mí me ha tocado atender pacientes que son detectados allá y viera que bien los tratan, o sea, los atienden bien, los controlan y bueno, desgraciadamente son personas que no tienen documentos y los terminan deportando. ¿Y a dónde los deportan? A las instituciones de salud. No los avientan así a la frontera, a la buena de Dios, por decirlo así. ¿Y más si vienen bien dirigidos? Exactamente, vienen bien dirigidos, vienen atendidos y controlados. Y otro detalle, muchas de nuestras personas se infectan en las fronteras de México antes de pasar a Estados Unidos. Pasan a Estados Unidos y ya son tal vez portadores, allá los detectan y de allá no los regresan para acá. De los 92 casos que tenemos, pues los 93 casos que tenemos, los 33 casos son aquí en Zacatecas, han sido aquí en Zacatecas o en otros estados. Tenemos pacientes que vienen de Ciudad Juárez, tenemos pacientes que vienen de Guadalajara, tenemos pacientes, teníamos uno que venía de Durango pero se regresó, o sea, se encuentra presente. Bueno, infecciones de transmisión sexual, bueno, también tenemos una cierta cantidad, ahorita tenemos alrededor de 25, 30 pacientes en control. Ahí es diferente, ¿verdad? Llega un paciente con infección de transmisión sexual, le damos tratamiento, sus 3, 4 consultas de subsecuente de seguimiento y ahí sí se dan de alta. Ellos sí se dan de alta con sus respectivas, este, pues no indicaciones, ¿verdad? Sino pláticas sobre prevención, control, pues el caso es seguir, este, les ponemos como reto, por decirlo así, que sigan sin manifestar infecciones de transmisión sexual y sin que se infecten de VIH.